Hola amigos de youtube espero que les guste esta nueva intro x de bueno suscríbanse al canal para más contenido como este y den like a los vídeos buenos sin más que agregar que comience el vídeo. Bueno queridos suscriptores hoy les traigo una de las leyendas más famosas de todo el mundo y que debe estar forzosamente en esta lista es la de ya que el destripador es una historia real pero que tiene cierto aire de misticismo puesto que el caso si existió, en 1888 en londres pero jamás se ha sabido la identidad del asesino por lo que hoy su personalidad es toda una leyenda. ¿Cómo comienza la historia de ya que el destripador? Londres 1888 el distrito de huitechapel era uno de los barrios más pobres. Calles lúgubres, bares mugrosos y diversos burdeles con mujeres cuya única forma de supervivencia era la prostitución. Aquí en este barrio con la pobreza a rastras se vivió un terror inimaginable porque fue el elegido por el asesino en serie más temido de la historia ya que el destripador. Solo fueron cinco asesinatos pero las escenas eran tan dantescas que era inimaginable que un ser humano cometiera ese tipo de crímenes. Por eso se volvió un caso tan famoso porque además nunca se supo la identidad del asesino. La primera víctima de ya que el destripador fue localizada el 31 de agosto de 1888. En la calle se encontraba una mujer recostada que a simple vista parecía desmayada. Un hombre se acercó a tratar de ayudarla pero al acercarse le vio una herida en el cuello. Al parecer la habían decapitado. Este hombre avisó a la policía e inmediatamente llegó también un médico quien certificó que a la mujer le habían seccionado la tráquea y el esófago con un arma blanca. Además tenía las vísceras esparcidas en el cuerpo el cadáver todavía estaba tibio por lo que el crimen no tenía mucho de haber sucedido. El asesino no dejó rastro alguno. La víctima fue identificada como Anne Marenichols conocida como Polly tenía 42 años y era prostituta. Las otras cuatro víctimas el 8 de septiembre cometió el segundo asesinato. Era Annie Chapman de 47 años también prostituta. El doctor George Baxter cirujano de la policía declaró que sus intestinos estaban a un lado del cuerpo sobre su hombro derecho y una parte de su estómago se encontraba junto al hombro izquierdo. La sangre esparcida por todo el cuerpo era inimaginable. El 30 de septiembre el terror invadió las calles de Witte Chapel pues aparecieron muertas dos prostitutas. La primera fue Elizabeth Strie de cuyo cuerpo fue encontrado con una sola herida que atravesaba el cuello de lado a lado se cree que fue interrumpido mientras la regollaba porque no se había ensañado tanto. Y la segunda al parecer fue asesinada media hora después, su nombre, Katherine Eddowes. Ya que el destripador se ensañó en este crimen porque la degolló, le mutiló la cara, le arrancó la nariz y tenía una herida que iba desde la vagina hasta el esternón, además le extrajo un riñón. En la pared encontraron un mensaje que decía que no se tenía que culpar a los judíos, el cual fue borrado por la policía para no generar desmanes. Durante un mes hubo cierta calma en el distrito y fue hasta el 9 de noviembre que apareció muerta la quinta víctima de ella que el destripador era Maria Jane Kelly, una joven prostituta de 21 años la encontraron en su habitación con el cuerpo completamente cercenado y se dice que sus senos, corazón y ojos fueron encontrados sobre una mesa. Los órganos estaban esparcidos a su alrededor y las paredes manchadas de sangre con este crimen atroz se escapó el asesino y nunca fue identificado. Datos muy interesantes. Quienes dijeron verlo decían que era un hombre elegante con gran sombrero de copa y bigote. Sospechosos en la historia. Príncipe Albert Víctor, nieto de la reina Victoria, quien estuvo casado con una prostituta católica de nombre Annie Kroc. El médico de la familia real, William Gould fue otro sospechoso. Aaron Kominsky, polaco judío. En 2006 se encontró una carta de Jack el destripador y según tenía ADN de mujer, por lo que se cree que fue Litsie Williams, una mujer frustrada por no poder tener hijos. En abril de 2018, una viuda de U. guardia de la policía metropolitana de Londres vendió a una casa de subastas una carta que se cree fue escrita por el asesino serial 11 días antes del asesinato de Mary Kelly. Fue vendida por 30.300 dólares. Bueno queridos suscriptores aquí termina un vídeo más del canal suscríbanse para más contenido como este y den like a los vídeos bueno adiós.